Hola amigos de Voces de la Cultura Mexicana, hoy nos encontramos en el municipio de Tlayacapa, aquí en el estado de Morelos. Pues nos encontramos con Eulogio, un chico que vende unos rebozos de Oaxaca muy muy bonitos. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice respecto a este trabajo artesanal muy muy bonito. Hola Eulogio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno pues, oye, ¿qué onda con tus rebozos muy bonitos? Pues esas son artesanías de Oaxaca, son tradicionales de Mitla, Oaxaca, ahí los puede encontrar. Una persona que venga del Dete, que es la gente que más viene del Dete aquí a Tlayacapa, ¿en cuánto das este hermoso rebozo? Ese lo dejo en 130. ¿Y si una persona se lleva más de 3, digamos? Ya se los dejo hasta 120, 110, 110. Ya si se lleva una docena ya se los dejo a 100 pesos. Hasta 100 pesos. ¿Y si te sale? Sí, porque pues compamos el hilo, nosotros lo hacemos, nada más compremos el hilo. Porque lo que pagamos nomás son los que, a las señoras que le hacen los negocios acá en la punta. Oye, ¿y qué tiempo te llevas haciendo este rebozo? Unas dos horas. ¿Dos horas te llevas haciendo este rebozo? Oye, poco tiempo. Sí, ya es práctica. Ya es práctica, ¿no? Sí, si no pongo a hacerlo esto, pues no me llevo cinco o seis días. Oye, ¿y por qué eres Oaxaca aquí en Tlayacapa? ¿Por qué te vienes a Tlayacapa? Porque la verdad, pues aquí ahorita, gracias a Dios, aquí no tengo competencia, estoy solo. Y aquí con mi familia vendiendo rebozo. ¿Cuando te refieres a competencia? Más amigos, pues que vengan a vender, que vendan lo mismo. ¿Este rebozo? Porque ahí en Tlayacapa, pues hay mucho. Claro. Este rebozo, si tú lo colocas en una tienda, obviamente sube de precio. Sí. Sí, sí, los he visto en otros lugares hasta 280, 300. Y ahí sale el experimento. ¿Cuántos rebozos traes ahorita? Ahorita aquí traigo 100. ¿100 rebozos? 100. ¿De todos los colores? De todos los colores. ¿Y los colores, cómo sale el color? Allí ya compramos el hilo así de álcool. Antes lo pintaban con flores, pero ahorita ya nos venden aquí. ¿Y tus hijos se dedican a ese color? También. ¿A los cuantos años aprendiste a hacer un rebozo? Pues tenía como unos 10 años. ¿Qué tiempo tienes ya? Haciendo ya formalmente los dos. Pues ya ahorita ya tengo rato. Oye, qué padre. La verdad es que es un trabajo muy, muy bonito. Supongo que de aquí alimentas a la familia. Sí, de aquí, gracias a Dios, sí va saliendo. Pues vendemos también peines de madera, separadores de libros y palitas, que es lo que hacemos también en Oaxaca. Oye, qué padre. Por artesanía de Oaxaca. Es madera, que obviamente se conoce en Oaxaca. Esta es madera de naranjo y esta se llama trementina y esa es jacaranda. ¿Y en cuánto está el pein? Estos los vendemos hasta 100 pesos. ¿Hasta 100 pesos? Sí. Y a los separadores de A20 y las palas igual de A20. Oye, una persona que se quiera llevar un rebozo, ¿qué se está llevando de ulogio? ¿Qué le estás dando a una mujer? ¿Qué es lo que compra más? ¿Qué es lo que se lleva de ulogio? Pues se lleva a la artesanía de Oaxaca. Oaxaca es muy bonita, ¿no? Sí. Sí, tiene muchas culturas. Hay muchos pueblos de Qital también ahí. ¿Que también se dedican a hacer el rebozo? Sí, pues ahorita hay muchos tejitos en Santo Tomás Calieza, en Mitla, Oaxaca, Magdalena Texital, Teotitlán del Valle. Ahí encuentran los tapetes. Oye, qué padre, ulogio. La verdad es un trabajo muy bonito. Miren, chicos, amigos de Voces de la Cultura Mexicana, la verdad es un... Si vienen aquí a Tleacapan, visiten aquí el centro de Tleacapan con mi amigo Ulogio. Es un establecimiento chiquito, pero muy jugoso, muy plural. Miren nada más toda la artesanía que trae Ulogio y es netamente mexicano. ¿Cada cuánto te pones aquí uno? Aquí me encuentran sábados y domingos. ¿Sábados y los sábados? ¿A qué horas? De las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Miren nada más, chicos. La verdad que de todos los colores, de todos los sabores, prácticamente aquí con nuestro amigo Ulogio. Miren nada más. Me decías que te vienes de transporte en Guajazo para aquí. Nos venimos en autobús. ¿En autobús? ¿En autobús cuándo te cobro, me decías? Ahorita nos está cobrando por persona, nos está cobrando 320 y aparte del culto. ¿Te traes ya varios rebos? Sí. Ya el culto de unos 250 rebos ya nos cobra como 220 pesos. ¿Te conviene venderlo aquí? Sí, pues sí, aquí. Porque hay turismo, pues sí, conviene. Qué padre Ulogio, pues la verdad que rescatas toda la artesanía de Guajaco, toda esa cultura que muchas veces en una tienda comercial lo ven y no saben cómo nacen. Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Ajá. ¿Qué mensaje les darías a los chavos que me están viendo entonces de la cultura? ¿Por qué? Pues que vengan a Tlayacá para conocer. Hay muy bonitas artesanías también. Sí, hay mucho barro. En febrero es el carnaval y se pone muy bonito. Que vengan. Entonces ahí está, amigos, con el Ulogio una vida más, una artesanía más, un oficio que es ser artesano y esos rebosos nuestro amigo Ulogio los va a tener aquí en Tlayacápan en el estado de Morelos. Cuídense mucho, bonita tarde. Bye, bye.